¡Suscríbete al canal! Es como paquetitos de diferentes marcas de productos para el hogar Y estos básicamente son similares Pero estos les cambian el nombre y los hacen así como chistosos Vean estos en vez de fritos son fritos Y trae un pie Y así son chistosos, vean En vez de aqua fresh viene el aqua flush En vez de macaroni en cheese es macaroni en geese Están chistosos Entonces bueno pues esta es la serie 2 Si siguen el canal ya subí un video de los de la serie 1 Y bueno en la cajita de información trataré de dejar el link de ese Y si no lo dejo recuerdenmelo para ponerlo porque luego se me olvida Pero eso es para que se den una idea Ya ven que hay por ejemplo las muñecas Cabbage Patch Las repollitos Y también sacaron las basuritas Que vienen siendo como que las repollitos Pero versión así como de guagala Como guagala Básicamente es lo mismo Sacaron las otras marcas Y después pues otra marca sacó una versión Pero guagala Chistosa Así como que de locura Entonces bueno pues vamos a estarlos abriendo Y vamos a ver que viene Esos como ven pues son así de cuadrito En estos si puedes ver uno de los que te vienen En esta ocasión vean por ejemplo Acá vienen estas que son unas como tipo pastillas Luego vienen estas y luego vienen estas Entonces agarré tres diferentes de acá Pero pues vamos a ver cuáles nos salen dentro Porque estos vienen con cinco productos Una calcomonía y un checklist O viene el papelito para ver cuáles te salen y así Así que bueno esta es la serie 2 Y vamos a empezar a abrirlos A ver cuáles nos vienen en esta ocasión Como les digo si quieren ver el otro video Ya tengo el otro video aquí en el canal Y bueno este es el primero Y este es el anvil En vez de anvil es el anvil Y pues se supone que es como las pastillas Esas para el dolor Y estos son de plástico Me encanta eso Porque si recordarán otra marca Trae unos que son así nada más Son como de cartón Y por eso puedes apachurrar Estos no Estos son como plástico duro Y traen nada más así como una calcomonía En la parte de afuera Lo cual se me hace muy bien Porque pues obviamente van a durar más Sin que se dañen Pero si este es el primero Viene también una calcomonía En esta ocasión ahí viene esta que dice Sneeze En vez de chise Dice Sneeze Y viene el señor así Estornudando en sobre las galletas Que asca Y vean entonces una calcomonía Y vamos a ver que más Ahí está Oh ya se me cayó Vamos a ponerlo aquí Y bueno viene En esta Viene así como promocional De los diferentes juegos Porque ya les dije Pero estos son como que De los mismos creadores De la marca De De los De los World Smallest Entonces pues viene un promocional Aquí de todos los De los World Smallest Toys Los juguetes más pequeños Del mundo Y este es el checklist Que viene Y bueno Estos Estos de acá Son los que Son así como raros Estos otros El azul Y el El azul Vienen Ah vienen 82 diferentes Ya les dije Vienen 82 diferentes Esos Amarillo Y azul Son como que Los comunes Y luego vienen Estos son los raros O sea el raro Viene siendo Este El de Plateado Y el ultra raro O muy raro Viene siendo El Este de Estrella Oro Entonces vienen siendo Estos Y en la parte de atrás Vienen otros más Así que bueno Pues vamos a Empezar Y vamos a ver Si nos sale Alguno de los raros Si no pues bueno Ni voy Así que bueno Voy a Estar abriendo Este Para ver Que tal Vamos a ver Vamos a abrir El primero El paquetito Y bueno Es este Vean Viene Slacker Jack En vez de Cracker Jack Es Slacker Jack Está muy padre Y como les digo Vean Es como una bolsita Pero es durita Entonces eso está genial Porque no se va A dañar Ese me gustó Está muy padre Eso viene Ese Vamos con el siguiente De esta Serie 2 Y este Es el El Poo Ay que chistoso A ver El El Poo Creo que era Uno de los raros Si vean Me salió Uno de los Ultra raros Que padrísimo El El Poo Es uno de los Ultra raros Ay no Los perros No son tan Pero si Nos salió Un ultra raro Por fin En el otro video Me salió Les adelanto Que no me salió Ninguno Ultra raro Al menos Ok Ok y bueno Vamos a ver Con el otro Ah este Está padre Este es uno De los que yo Quería Este viene Siendo El El Esperos En vez de Esqueros Esperos Viene siendo Como un dulcito Y vean Les digo Que son Así como De plástico Este está Muy padre Y este A ver Donde está Se me dice Que este es Un común A ver Donde está Si es este Si este es Un común Es uno De los Del Es azul Si Es común Ok Y vamos A ver Este otro Y el último Oh my gosh Unlucky charms En vez de Lucky charms Este En vez de Suerte No tuvo Suerte Unlucky charms Oh my gosh This is so funny Vean eso Y está todo Lastimado El duende Oh my gosh Ok So Ese tampoco Es uno Raro Por lo que veo Ese viene Siendo Donde está Ni siquiera Lo veo Acá está Es este Ok So Estos son los Que le salieron El cereal La comida De perro Que es algo Raro Los dulces Las pastillas Y estas Que vienen Siendo Unas Palomitas Palomitas Como de Caramelo Y vamos Con la siguiente A ver cuáles Nos salen En esta Y el primero Es este Que es el que se veía Encima Ya les dije Para el que se veía Encima Y son unas Bolsitas Que se llaman Thefty Crime Saxo Estas son Estas son Las bolsitas Para la basura Estas las voy a poner En mi casita Miniatura Estas Estas son geniales Para ponerlas En la cocina Estas vienen Esas De calcomanía Viene esta Que dice Baby poop Este está Súper chistoso Vean eso Baby poop Ok Y vamos a ver Cuáles más Nos salen Aquí Vamos a Quitarles El plastiquito Vamos a Sacarlos Y bueno Los papelitos Los voy a hacer A un lado Porque Ya Así que bueno Vamos a poner Eso para acá Y vamos a empezar A abrir Estos de la serie 2 El primero Que viene Es este Que dice Bolt Aid Son unos curitas Vean eso Son como unos curitas Pero para la cabeza Bolt Aid Ese ¿Dónde está? Bolt Aid No sé No es raro Ver ¿Dónde está? Bolt Aid ¿Dónde estás? No lo veo No lo veo Acá está Es este Bolt Aid Está en la esquina Ok El siguiente Es este ¡Ay! Vean este Frosted Snakes En vez de Frosted Flakes Son Muy bonitas Son Frosted Snakes Oh no Frosted Snakes So este es un cereal también Este está padre Esos eran como que De los que quería Que padrísimo Que me salieron Y bueno Ese pues Allá ni checamos estos Estos tampoco eran raros Vamos a ver Tampoco es raro Frosted Snakes Tampoco es raro Pero está muy padre Ese me gustó Vamos a ver Vamos a ver el siguiente Último de esta Cajita O este paquetito ¡Yes! No salió este El alcohol flush Este era el que yo quería Que me saliera Y creo que este es un raro ¡Ah no! Lo estaba al lado del raro Bueno no importa Este es el que yo quería ¡Yay! ¡Qué padrísimo! Este era el que yo Más más quería Vean eso Está muy padre ¡Oh! 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 Ya tiré todo No fallo Siempre se me cae todo En los videos Esto Pero si vean Viene el alcohol flush En vez de alcohol flush Es alcohol flush Súper chistoso Ok Y ahora vamos Con el siguiente paquete Porque ya abrimos Todos de ese Así que bueno Vamos a abrir este Y el primero Es este Y este es el que venía Es encima Y este dice Hungry jerk ¡Vean eso! Esto supone Que vienen siendo Como Como panquecitos Pero vean Están quemados O porque estén así Dice For flaky people ¡Ja ja ja! Están todos quemados Son como unos biscuits Y pues son De plastiquita el bote La carcomanía Que viene Es esta Que dice Chicken fat ¡Ja ja ja! Y este se supone Que es un detergente Para ropa Vamos a quitar esto Y vamos a sacar Las bolsitas Ok Voy a poner este aquí Para que no se caigan Y vamos a abrir El primer La primer bolsita De este Y viene este Que dice Dork Este viene siendo Un peppermint Potty Se supone Se supone que Este es un dulce Y este no es raro Este es este de aquí Entonces bueno Este no es raro Pero como les digo Me importa Está padre Me gustan cuando están Los dulces Me gustan Están gustando Estos dulces Y los También me gustaron mucho Es que todos son padres Pero estos me gustaron Ok Vamos con este ¡Ay! Que padrísimo Este también Era otro de los que Me habían llamado Mucho la atención En el empaque De hecho este Yo lo vi en el empaque Y este viene siendo Este Eso no es un raro Este viene siendo El macaroni And geese ¡Mian! Eso es un macarrón ¡Oh! I love that one Y vamos con El siguiente Y es este ¡Oh! Que padrísimo De estos Yo tengo uno De los noventas Chiquito Pero este es como De chismoso Este Chismoso Chistoso Este dice Barnum's Maniables Son animales Pero con cara de señor ¿Se alcanzan a ver El dibujo? Están chistosos Susy Estos son muy padres Son como Con cara de De señor Los animalitos Son unas galletas De animalitos Y vamos con el último Sí Ya es el último De este paquete Pero bueno No importa Vamos a ver Cuál nos sale Y el último Es este No Tips En vez de Q-Tips No Tips No Tips No Refunds Este viene siendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este creo que no es raro tampoco No lo vi en los raros A ver Acá está Sí, no Es este Pero no Es raro Ok Ok So bueno Nos salió solamente Un raro Que viene siendo Este El Alpo La comida para perros Alpo Pero están padres Están chistosos Aparte Están del tamaño Perfecto Para como les digo Para los Para las miniaturas Para las casas Este Pequeñas Y pues Déjenme saber Qué les parecieron Déjenme saber Si les gustaron Déjenme saber Si quieren que siga abriendo Más videos De esos Porque la verdad Es que están bien chistosos A mí me gustaron Me encantaron Porque mis favoritos Fueron estos dos Esos me encantaron Definitivamente Las bolsitas Estas también Y los dulces Estos están bien bonitos Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Los más Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye